Son los 43 inmigrantes usaharianos a su llegada al puerto de la Restinga en la isla Canaria del Hierro. Dos de ellos fueron hospitalizados por hipotermia tras ser rescatados de la patera, que partió hace siete días de Mauritania. El resto padece quemaduras leves y síntomas de frío, según la Cruz Roja. Los ocupantes de la patera eran todos varones y entre ellos había un menor. Estos hombres relataron que proceden de Guinea Conakry y de Gambia y que partieron del puerto de Noadibú, en Mauritania, hace siete días. La patera llegó por sus propios medios al puerto de la Restinga, en el municipio canario del Pinar, y fue avistada por un vecino de la zona que se encontraba pescando y vio cómo los inmigrantes se acercaban a tierra para desembarcar.